en la tarde hermanos, alabados y a Jesucristo, fuerte los aplausos a Cristo Jesús en esta mañana, así para fuerte los aplausos, van a saludar también a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, también con fuerte los aplausos, Dios bendiga el ministerio, misión santa, a todos los integrantes, que el Señor me lo bendiga a cada uno por nombre, así también nuestro hermano Luis Tajín Cubán, compartir este tiempo, que van a bendecir nuestro hermano Manuel, que van a bendecir esta comunidad San José de Chihuahua, bendecir, Dios bendiga la vida de nuestra hermana María, nuestra hermana María, también cuban cumplir, cuban cumplir treinta y tres años, que el Señor Subano, eh, Chusipaj, ese regalo, Paleo Castlemal, treinta y tres años, y también cuban cumplir los cincuenta y tres años de vida. Can cantar alabanzos delante de la presencia del Señor, necesito yo de tu presencia, ronogel, y que acá tu presencia, recatate hermanos, amén, cantamos ministerio, este alabanza, Dios bendiga a nuestro hermano Felipe, hermana Dominga, hermana Eberilda, a mi hermana Delmi, hermana Rosalina, a mi señor, que van a bendecir, colegue en este lugar, también Dios bendiga a la audiencia de Guineal Estéreo, muchas bendiciones. Señor, cada día necesitamos de tu presencia, hoy te necesito en mi vida, te adoramos. Vamos cantando diciendo Necesito yo de tu presencia para ser feliz, yo necesito de ti, no hay quien fuera de mi, para mi alma, porque el corazón del hombre, solo encuentre alivio, es su creador. Amo al Señor, con todo el alma, y yo caminaré, por donde diga él. No hay, no hay, no hay, no hay nada que puedo crecer, de pobre por el ser. Como aquella flor, necesita la lluvia, y como el pobre No hay, sin imagen, pero no hay nada que tengo. Mucho, culparción, yo necesito de mi, o en otro lugar, te tu dulce amor. Amo, Señor, con todo mi corazón y con todo el alma. Quédame pasos cada día. Ayúdanos siempre, Señor, y ayuda a tus siervos y siervas. ¡Oh, te adoramos! ¡Pare tus fotos para cantar y siento! Y necesito yo y de tu presencia. Para ser feliz necesito de ti. No hay que fuera de ti para mi alma. Porque el corazón del hombre solo encuentre alivio y es su creador. Amo al Señor, amo al Señor, con todo el alma. Y yo caminaré por donde diga que... ¡Oh, te adoramos! 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 Y si le falta tu amor, tu dulce amor No hay nada bien fuera de ti mi amado No hay nada bien fuera de ti mi amado No hay nada bien fuera de ti mi amado Bendito y alabado sea el dulce nombre de nuestro Padre Celestial Dios bendiga a los hermanos que están detrás de las cámaras de Genial Estéreo El Señor está aquí en medio de nosotros Y nosotros debemos tratar de encontrar nuestro corazón en cuanto vaya en el sol Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Cristo, Jesús, Cristo, me llena de poder Él está en la iglesia, Jesús, Él está en la iglesia Me llena de poder Él está junto a la familia, me llena de poder Él está junto a la familia, me llena de poder Cristo, 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 me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Cristo, me llena de poder Cristo, me llena de poder Cristo, me llena de poder Cristo me llena de poder Y llenéte con la unión de Dios Siervo a su tierra El Señor está llorado Él está junto a mí Él está junto a mí Él está junto a mí Me llena de poder Cristo me llena de poder Cristo me llena de poder Cristo me llena de poder Cristo, vellena de poder Él está con los cinerios Cristo, Él está con los cinerios Luciana de poder Él está y está con podrás Luciana de poder Cristo, vellena de poder Cristo, vellena de poder Cristo, me llena de poder Cristo, me llena de poder Cristo, me llena de poder Él está con la familia Luciana de poder Él está en la iglesia Luciana de poder Él está en la parroquia Luciana de poder Él está con los cinerios Me llena de poder Cristo, 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 me llena de poder Él está con los cinerios Dígalo Dígalo Él está junto a mí Me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Cristo, 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 me llena de poder Listo Jesús, te haré dispuesto que te va a enseñar Mereco chale al lado No hay nada que ser posible para Dios Para Dios no es posible ¡Vamos! Amén, hermano